Voy a entrar a la enseñanza de hoy, me da un minutito para conectarme aquí, ok, muy bien, bueno hoy iniciamos una serie nueva, le voy a compartir el nombre de la serie que vamos a estar trayendo dentro de esta reunión que tenemos de familia y yo le intimo a todos que en ese tiempo podamos deleitarnos en la palabra que Dios nos está dando como familias y que podamos poner en práctica para poder ver la mano de Dios obrar en nosotros, yo sé que todos tenemos peticiones personales como familias, verdad, y de la única forma que vamos a recibir la bendición de Dios es en obediencia, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, para iniciar nosotros habíamos hablado de la buena semilla el martes pasado y la primera clase fue corazón fértil, ¿si se acuerdan? Bueno, esta serie tiene que ver con el orden de cómo vamos a sembrar, de cómo vamos a cultivar, cómo vamos a recibir ese fruto que tanto de nosotros queremos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que hacemos antes de sembrar la semilla? ¿Qué es lo primero que hace un agricultor antes de prepararse para sembrar? Lo primero que se hace es limpiar la tierra, ¿verdad? Limpiar la tierra, por eso hay lo que se llaman los tractores que haran la tierra. Muchos cuando van a sembrar una pequeña parte o territorio de tierra, un pedazo de tierra pequeño, utilizan un rastrillo, ¿verdad? Un asá, como dicen en mi país, y tratan de limpiar la tierra lo más posible, sacarle todo lo que puede obstruir esta semilla. Bueno, hay tres cosas que debemos hacer. Yo quiero que usted anote esto para que lo tenga como principio cristiano y nuestro caminar en Cristo para cada decisión que tomamos. Todo lo que estamos aquí, todos queremos crecimiento, no hay duda de eso. Pero primeramente, antes de nosotros crecer, debemos hacer todo en orden. Yo sé que muchos se acuerdan cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Hubo un orden allí. Cuando Él llegó, encontró todo en desorden, en caos, en tinieblas. Bueno, lo primero que debemos hacer es vaciar. Luego van a entender lo que quiero decir con estos puntos. Vaciar. Número uno, vaciar. Número dos, limpiar. Y número tres, llenar. Antes que... Vamos a usar este ejemplo bien simple. Por ejemplo, cuando comemos en un plato, o en una taza, ¿verdad? En un bowl, vamos a poner un plato, y sacamos los restantes, después de comer de esa comida, lo echamos a la basura, ¿verdad? Sean huesos o lo que quedó de la comida. Bueno, eso significa vaciar el plato. Ahí vaciamos el plato. Pero luego miramos el plato, ¿y cómo está el plato? Está sucio, ¿verdad? Por eso debemos limpiar. Entonces, ese plato que viene siendo un instrumento, como somos nosotros, para poder ponerse más comida, ¿verdad? Para poder llenarse, hay que vaciarlo y limpiarlo. Y luego viene llenar. Bueno, si pensamos en nosotros, de donde venimos, nosotros tenemos que vaciarnos de las cosas del mundo, de las cosas que antes, de lo que fuimos llenado en el pasado, tantas ideas, tanta inmoralidad, tanta mentira que el mundo inyecta en las mentes humanas, debemos de vaciarnos de eso. Es lo que Pablo dice en Colosenses, hacer morir lo terrenal. Cuando Pablo dice hacer morir lo terrenal, está hablando hacer morir los apetitos del amor a lo terrenal. De lo que antes amábamos tanto, hacemos morir aquello, para que ya no haya ese apetito. Bueno, cuando vaciamos nuestra mente, nuestro corazón de aquellas cosas, todavía nuestro corazón, por naturaleza, podemos decir, está sucio por la naturaleza adámica. Todavía tenemos tendencia, como Romano 7, Pablo lo dice. Entonces, debemos de limpiar. ¿Cómo limpiamos? Bueno, por la palabra. Dice una, primera de Pedro 1.22, dice que somos purificados al obedecer la palabra. Vamos limpiando. Ahora, yo quiero decir esto que, yo sé que muchos quizás no piensan de esta forma, y me gustaría explicar. El alma del no creyente se sacia con las cosas terrenales, de forma animal. Cuando digo animal, no me refiero al perro y al gato, sino de forma natural. Y también tenemos las influencias de Satanás que vienen a la mente del ser humano. Estoy hablando del no cristiano. Bueno, esas personas, como las personas que no son creyentes, toda su saciedad, toda su llenura, su gozo, su felicidad, la buscan en lo terrenal. Ahí, ahí el ser humano busca todo. Eso forma en el alma un deleite. Por ejemplo, lo que son las drogas, el sexo, el alcohol, las diversiones, verdad, que todos antes hacíamos. Y muchas de ellas todavía son permisivas. Muchos se refugian en eso, hasta en un paseo de vacaciones que no es pecado. Pero hay, por ejemplo, a veces decimos, necesito paz, me voy a ir de viaje y usan el viaje como un medio de buscar la paz. Bueno, el alma se va llenando de esa experiencia, podemos decir. Cuando venimos a Cristo, venimos con todo eso todavía grabado acá. El cerebro no borra, pero el alma pide lo que habitualmente nosotros antes hacíamos. Por eso es tan difícil dejar las cosas que nos gustaban tanto antes. Hubieron cosas que usted dijo, ya no más hago esto. Pero hay otras que no. Hay otras que se ha tomado más tiempo. Bueno, por eso cuando di estos tres puntos, vaciar, limpiar y llenar, al vaciar no estamos alimentando. Dice Romanos, ya no le demos a la carne lo que nos pide, ¿verdad? Luego limpiamos para que no quede ningún residuo y el alma no se alimente de ese poquito que quedó allí y siga, si podemos decir, realimentándose otra vez. Entonces, al limpiarnos, el alma no tiene de dónde tomar. Entonces, el alma ya va siendo transformada por el espíritu al llenarnos de la palabra. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo es que nos llenamos de la palabra y permanecemos llenos? Bueno, es escudriñando, estudiando, pero también meditando día y noche, como le dijo a Josué. Bueno, en la serie que vamos a traer se llama Limpiando Nuestro Hogar. Limpiando Nuestro Hogar. Antes de sembrar la semilla debemos de limpiar el corazón, debemos de limpiar la tierra, debemos de limpiar el lugar donde vamos a poner la semilla. Bueno, como tema de hoy, vamos a hablar de muchas cosas que quizás usted no se ha detenido a pensar que existen en su hogar, en sus corazones, en lo personal. Y como tema de hoy, tenemos el egoísmo en el hogar. El egoísmo en el hogar. El texto que vamos a ver hoy es, Santiago, no vamos allá todavía. Vamos a explicar muchos puntos antes de llegar a ese texto. Hoy vamos a estar hablando del egoísmo en el hogar. Bueno, iniciamos preguntando, ¿qué es egoísmo? ¿Verdad? Puse una foto allí de dos niños para que vean que desde pequeños traemos eso, ¿verdad? ¿Qué es egoísmo? Bueno, según uno dice la definición actual, dice que inmoderado y excesivo amor de sí mismo. Inmoderado y excesivo amor de sí mismo. Luego dice, carácter del que subordina el interés ajeno al suyo propio y juzga todas las cosas desde este punto de vista. Cuando hablamos de percepción, todos los que estamos aquí tenemos un punto de vista. Aunque somos cristianos y hermanos, cada quien tiene un punto de vista diferente, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos tener la percepción de Dios, el punto de vista de Dios, porque según el panorama, como vemos las cosas, así vamos a responder, ¿verdad? Según la percepción que tenemos. Le voy a dar unos minutos para que anoten eso. Voy a buscar una servilleta acá. Bueno, podemos ver lo que es el egocentrismo en este tiempo. Número uno, el egocentrismo consiste en estar centrado en nosotros mismos. Egocentrismo consiste en estar centrados en nosotros mismos. también pensar que merecemos todo. El punto dos. Punto uno consiste en estar centrados en nosotros mismos y punto dos. Pensar que merecemos todo. Punto tres. En nuestra mente siempre tenemos el primer lugar como prioridad. En nuestra mente siempre tenemos el primer lugar como prioridad. Y el punto cuatro. Toda nuestra percepción está basada en nuestra idea ensimismada. Ensimismada quiere decir en sí mismo, ¿verdad? En nuestra idea personal. El egocentrismo es el centro de donde vienen todos nuestros pecados. Cuando nos centramos en nosotros y no en el prójimo o en Dios primeramente, es de donde sale toda nuestra maldad. Vamos a ver unos puntos más adelante. ¿Terminaron todos? Bueno, proseguimos. ¿Cómo funciona el egocentrismo en nuestra mente? ¿Cómo esto afecta nuestra mente? ¿Ser egoístas o ser egocéntricos? Bueno, el punto número uno es siempre pensamos yo merezco. Ahora, yo quiero que todos de una forma unánime abramos el corazón porque yo sé que hay veces que cuando vemos cosas en la pantalla decimos, bueno, yo no soy así. Pero hay que ver la implicación más amplia. Por ejemplo, usted quizás no diga yo merezco todo o merezco esto o aquello. Pero por ejemplo, la simple pregunta cuando decimos, ¿por qué no puedo yo tener esto? ¿Verdad? ¿Por qué no? Yo trabajo duro. Y utilizamos excusas similares a esa, yo merezco. El punto dos, yo puedo insultar a, y voy a explicar qué quiero decir con esto. Cuando desarrollamos esta actitud de ser egoístas, normalmente tratamos o menospreciamos a los demás, así como el fariseo y el publicano. Y naturalmente sale de nosotros palabras ofensivas, palabras descalificativas, palabras que humillan a los demás porque como estamos tan centrado en nosotros, siempre hay una mentalidad de que somos mayor o mejor. Entonces, ustedes van a ver aquí resultados que va a ayudar a identificar nuestra mente y corazón. ¿Verdad? Si actuamos así, debemos de preguntar, a lo mejor soy egoísta. Y no tenga temor en decir, ser honesto, decir, a lo mejor sí soy egoísta porque estamos aquí todos para sanar. Bueno, punto tres, yo merezco un reconocimiento por. Son aquellas personas que cuando hacen un favor y no le dan las gracias, se ofende. ¿Verdad? O cuando sirven y no le dicen que lo hicieron bien, también se ofenden. Entonces, todo esto proviene por la, estar centrados en nosotros. Y es el punto tres, yo merezco un reconocimiento por lo que hice. ¿Verdad? Punto cuatro, mientras usted escribe, yo voy explicando. Dice, yo puedo calumniar a. Bueno, ¿por qué una persona egocéntrica calumnia? Bueno, lógicamente, el que se centra en sí, siempre quiere autoexaltarse y siempre humilla o habla mal de los demás para verse mayor o superior. Es algo natural. Usted ni lo piensa, ¿verdad? Si alguien hace algo malo, incluso llegamos a decir, fulano hizo algo malo, ¿verdad? Le decimos, ay, como que, aunque reflejemos cierta piedad con palabras, pero de una forma u otra como que nos sentimos por encima de. Punto cinco, yo puedo manipular para. Bueno, los espacios en blanco es para que cada uno en lo personal, digamos, por ejemplo, yo merezco un carro, merezco una casa, merezco ropa, merezco dinero. Yo puedo insultar a mi esposa o a mi esposo porque, o a mis hijos por tal o cual, ¿verdad? Yo merezco un reconocimiento porque soy el mejor en mi trabajo o soy el mejor por donde vivo, soy el mejor, no sé. Hay cada espacio en blanco. Usted solamente va a pensar si usted se identifica. Yo puedo calumniar porque esa persona antes pensaba que era mejor que yo, pero ahora con eso que hizo, y ahí vemos la respuesta. Yo puedo manipular para conseguir lo que quiero. Pero quiero que entiendan que yo estoy simplemente exponiendo el corazón porque nadie se detiene a planificar esto. Usted no toma un lápiz y dice, hoy voy a manipular, sino que usted lo hace, ¿verdad? O actuamos así por alguna insuficiencia o indeficiencia del corazón. Y el punto seis, yo puedo controlar todo, ¿verdad? Bueno, es lógico que una persona egocéntrica quiere que toda la atención, todas las decisiones y todo lo que se va a hablar sea enfocado en sí mismo. Esta es la raíz de muchos de los problemas en los hogares. El egocentrismo o el egoísmo en sí mismo. Bueno, seguimos. ¿Dónde se originó esto? ¿Verdad? ¿Dónde se originó el egoísmo? Bueno, sabemos que en Satanás, ¿verdad? Fue el primero que hizo esto. Vamos a leer el libro de Isaías 14. Isaías 14, verso 12 al 14. Vamos a leer. Isaías 14. Y van a notar aquí el egoísmo de Satanás. Isaías 14, del 12 al 14. Vamos a leer. Dice el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y fíjense lo que dice el 13. Tú que decías en tu corazón, ¿verdad? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Fíjense cómo comienza todo. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos un trono en el corazón. Cada uno de nosotros. Bueno, aquí la pregunta es, ¿quién está sentado? Si Cristo, si yo o Satanás. Puede ser cualquiera de los tres. Bueno, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Van a ver la palabra me repetirse mucho. Dice, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y aquí habla de sí mismo también y seré semejante al Santísimo. Ahora, aquí vemos y me sentaré y subiré y yo, 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 yo. Si lo pueden notar, todo está centrado en sí. Ninguno de los planes de Satanás tenía en su mente la creación y compartir. No. Todo era yo, 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 yo. Totalmente diferente cuando el Señor creó los cielos y la tierra, que lo hizo pensando en nosotros. Y hizo el fruto y vio que era bueno. Y cuando creó al hombre y la mujer vio que era bueno. Y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vemos el amor de Dios totalmente contrario a lo que es el egoísmo. Bueno, pudimos notar claramente de que esto se originó en Satanás. Pero hacemos otra pregunta. ¿Cómo afecta el egoísmo al corazón? ¿Qué tanto nos afecta? Porque hay veces, yo sé que usted se identifica con esto, hay veces que decimos, wow, Señor, ¿por qué es que batallo tanto con esto? Bueno, cuando usted pregunta, normalmente es el fruto que está preguntando, no la raíz. Y el egoísmo es una raíz que proviene también del orgullo, como Satanás. Entonces, cuando somos egoístas, vamos a ver por qué hay egoísmo agudo, severo, simple, no tan egoísta, pero todos tenemos a cierto nivel una parte egoísta en nosotros. Y es lo que vamos hoy a corregir. Bueno, número uno, el que es egocéntrico, se le hace difícil perdonar. Lógicamente porque al estar centrado tanto en sí mismo, al creer que todo lo merece, al creer que él o ella es la mejor, cuando se le ofende, es como que si se acabara el mundo. Entonces, se le hace difícil perdonar, porque para perdonar hay que humillarse. Y como estoy centrado en mí, no me permite perdonar. Bueno, punto dos, falta de misericordia, ¿verdad? Entendiendo de que merecemos todo, lógicamente nadie más merece nada, porque el mundo es mío. Así es una percepción que tenemos por naturaleza. Somos difícil con la misericordia, ¿verdad? Punto tres, creamos un Dios. Y esto puede ser tanto bíblico como terrenal. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo, siendo egocéntrico o egoísta, utilizar versos que me bendicen. Y los que no me gustan, bueno, lo echo a un lado. Y formo una imagen de un Dios, siendo cristianos, entre comillas, y yo creo esas promesas, porque lógicamente me bendicen. Pero las palabras que me mandan a humillar, esas no me gustan. Entonces, uno de los mandamientos o el segundo es, no te harás imagen de Dios ajeno. En otras palabras, no te imagines a un Dios y lo compares con el Dios eterno. Entonces, no solamente puede ser un Dios con una imagen, una foto o una escultura, sino podemos operar con un Dios imaginario que también cae en el segundo mandamiento. Bueno, también, lógicamente, no estudia la palabra de Dios. Es porque la palabra de Dios nos demanda que nos neguemos, ¿verdad? Y una persona que es egoísta no le gusta negarse, porque al contrario, ¿verdad? No se niega nada. Entonces, como la palabra confronta, la palabra nos manda negar, se hace difícil para una persona egoísta o egocéntrica estudiar la palabra. ¿En qué se va a deleitar si su deleite está en sí mismo o ensimismado? Entonces, al leer la Biblia y ver que me confronta, se hace totalmente difícil. Punto cinco, voy por el cinco, ¿verdad? Sí. Toma decisiones radicales. Son las personas que cuando no se hacen lo que ellos quieren, lógicamente, o se apartan o se alejan o cortan la comunicación porque no se hizo lo que esa persona quiso. También, sus amistades son las que puede controlar. Normalmente, no le gustan las personas que lo confrontan, sino su círculo de amigos es aquel que esa persona puede manipular o aquella que siempre le está alardeando, ¿verdad? Al que es egoísta. Y el punto siete, solo pasa tiempo en cosas que le hace sentir bien. Mientras usted escribe, no sé si puede dividir el lápiz con el oído. Yo estaba orando hoy y me llegó esta, la última parte a la mente, solo pasa tiempo en cosas que le hace sentir bien. Y la iglesia se ha convertido en algo que la gente viene a buscar de Dios, a ver si Dios hace sentir bien a esa persona, a un puro sentimiento. Es que cuando oro, como que me gustaría sentir. Y en esa oración que yo estaba haciendo, yo no estaba ni siquiera orando por eso, fue algo que Dios trajo a mi mente. El Señor me dijo, yo soy la única persona, si se puede decir, donde las personas no están dispuestas a sufrir por mí. Y yo lo entendí de una vez, porque yo dije, sufrimos por trabajar. Sufrimos en el matrimonio. Cuando queremos algo que implica sacrificio, ¿verdad? Nos sacrificamos. Si vamos de viaje, hacemos un ayuno de Daniel. O sea, si podemos balancear de por qué sufrimos, nosotros sufrimos más por lo que queremos que por Dios mismo, a lo que Dios nos manda hacer, lamentablemente. Pero Dios me lo trajo a memoria. Me dijo, yo soy la única persona que la iglesia no sufre por. Nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana a trabajar. Pero si nos levantamos a las 7 a orar, 10 minutos es mucho. Y el Señor puso eso en mi mente. Y yo dije, wow, Señor, es una realidad. O sea, una realidad en mí. Yo lo entendí. Yo dije, es cierto. O sea, nosotros cuando queremos algo en lo personal, sacrificamos todo. Increíblemente. Y el Señor me lo trajo a memoria. Bueno, ¿por qué los seres humanos somos egoístas? ¿Verdad? Antes que nada, por un momento pensemos en los animales. ¿Verdad? Vamos a utilizar los animales como ejemplo. Vamos a pensar en el pingüino. O en los pingüinos, ¿verdad? Los pingüinos, la mamá se va a buscar alimento al punto de sacrificar su vida. Al punto de morir para buscar el alimento, porque puede ser devorada por un animal mucho más fuerte buscando este alimento. Y viene con el estómago lleno para traérselo a su hijo. Ahora, cuando yo pensaba en los pingüinos, yo pensaba en esto, de que la mamá pingüina, si se puede decir, ¿verdad? Cuando busca el alimento, lógicamente busca el alimento el mejor para su hijo o para su hija, en este caso. Bueno, en el punto espiritual, yo le voy a hacer una pregunta. Yo sé que está bien fácil la pregunta, pero también está comprometedora. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más importante? Es la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Traerle el alimento y el sustento diario a los niños o el sustento espiritual? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál? El espiritual. Yo sé que no contestaron porque está confrontativa la pregunta. Bueno, no tengo ya que decir que pasamos más tiempo buscándole sustento terrenal y físico que el espiritual, ¿verdad? Mi pregunta es, si le buscamos el sustento, el alimento, es para que viva sobre la tierra, vamos a regalarle 90 años, ¿verdad? Si ahorramos dinero para su universidad, es para una profesión, también es perecedero eso. Pero, ¿cómo no invertir, como el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde hay polilla y orín, ¿verdad? Y corrompen la, la, el tesoro. Si no, hacéos tesoros en el cielo. No, no es que sea malo trabajar duro para adquirir lo terrenal, pero no debe ser la mayor prioridad. No debe ser, debe ser la espiritual más. Entonces, vemos aquí los pingüinos que son animales, ¿verdad? Y arriesgan su vida para darle lo mejor. Yo estoy seguro que esa pingüina, la mamá, no le dio a su hijo alimento porque el hijo la hace sentir bien a ella. Es algo natural, algo que va conformado a la creación de Dios. El amor maternal, si podemos decir, ¿verdad? Bueno, muchas veces madres o padres aman tanto a sus hijos por como el hijo, por como el hijo lo hace sentir. Y muchas veces yo he visto padres idolatrar los hijos. Cuando idolatramos los hijos, le damos lo que nos piden y no le damos lo que necesitan. Piensen bien en eso. Hay veces que idolatramos los hijos y, pues, a veces lo idolatramos de forma que le damos lo que ellos nos piden porque me hace sentir tan bien o lo ponemos por encima de Dios. Bueno, tenemos el ejemplo de Abraham y estoy seguro que Dios ya no lo va a mandar a sacrificar a su hijo. Ahora es al contrario. Por la fe ahora nos manda a sacrificarnos nosotros por el bien espiritual de ellos. Bueno, vamos a pensar en otro animal, osos polares. Los osos polares, cuando la osa da a luz, está allí, vamos a decir, en su cueva, no puede salir de allí hasta que los ositos, los cachorritos, no alcancen cierta edad porque se pueden morir. Pero ella lo hace con el riesgo de morirse ella porque no come. Y se han muerto madres junto con sus cachorritos para amamantarlo allí. Ahora, pensemos en eso por un momento. ¿Dónde hay egoísmo en estos dos animales? Allí el elefante es similar. Yo vi una lista de diez animales que son catalogados como las mejores madres en animales. Y estos fueron los dos que tomé porque me impactó mucho el de los los osos polares, donde no puede irse de la cueva, si podemos decir, a buscar alimento para ella porque corre riesgo el cachorrito de morirse. Y muchas veces las madres pierden la vida por alimentar al hijo. Bueno, Entonces, ¿de dónde viene el egoísmo en nosotros? Analicemos la parábola del sembrador. Hay cuatro tipos de corazones en la parábola. Los que ya han estudiado la historia saben que Jesús utiliza una parábola para describir los diferentes corazones que hay, tanto en la iglesia como en el mundo. ¿Verdad? Bueno, vamos al libro de Mateo 13 y vamos a estudiar esta parábola viéndola del punto de vista de Jesús hablando de los corazones. Mateo 13. Bueno, el primer corazón, corazón número uno, es el corazón endurecido. Jesús hablaba del corazón endurecido. Vamos a ver el verso 19, primeramente. Mateo 13, verso 19. No dicen amén cuando llegue, por favor. Mateo 13, verso 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, el camino, como habíamos hablado anteriormente, es un lugar donde la tierra está endurecida porque por ahí es donde camina la gente. ¿Verdad? Y se ha puesto de forma tal que ya la tierra es casi como cemento. ¿Verdad? De tan dura que está. Bueno, aquí Jesús está diciendo que cuando alguien oye la palabra, está haciendo un ejemplo, que la semilla, si podemos imaginar el corazón como una una masa, vamos a decir, la semilla no entra porque está tan endurecido el corazón que no puede entrar al centro para que sea fértil la semilla o la tierra y dé fruto. La pregunta es, ¿qué lo endureció? Bueno, si pensamos lógicamente, de forma literal, la tierra la endureció las personas caminando. Pero aquí Jesús está hablando del corazón. ¿Verdad? ¿Qué es lo que endurece el corazón? Y lo que endurece el corazón es la incredulidad. La incredulidad. Yo le voy a leer un texto de 2 Corintios, no se mueva de Mateo, para usar un ejemplo. Yo le voy a leer un texto de 2 Corintios 4, del 4 en adelante, el 4 al 6. Lo pueden anotar, 2 Corintios 4, verso 4 al 6. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les esplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solamente voy a leer el 4. Bueno, dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Verdad? De los incrédulos. Bueno, aquí podemos ver que una persona incrédula, ¿cómo podemos definir la incredulidad de una persona? Por ejemplo, una persona no cree en algo, es por amor a otra. Por ejemplo, Juan 3.19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas. Ahora, yo quise explicar esto porque Satanás no tiene poder o dominio sobre la voluntad individual. Cada quien escoge. Pero, ¿qué es lo que endurece el corazón? Lógicamente, es la incredulidad, es el no confiar en Dios. Bueno, vamos a ver el grupo 2. Y el grupo 2, corazón número 2, es el corazón pedregoso. Y vamos a leer los versos 20 y 21. El corazón pedregoso. Mateo 13, verso 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego dice, tropiezan. ¿Verdad? Bueno, la pregunta es, ¿por qué está pedregoso? ¿Verdad? ¿Por qué el corazón allí está pedregoso? Vamos a pensar en esto. Allí, cuando habla de la tierra que tiene piedra, está hablando que es, vamos a pensar, mitad tierra y mitad piedra. Está mezclada. ¿Verdad? Santiago, Pedro, habla mucho del corazón puro. Y algo puro es algo que no tiene mezclas, que no está ligado a otra cosa. Bueno, la razón por la cual está pedregoso es por el doble ánimo. Son las personas, ¿verdad? Si podemos decir cristianos, que quieren un poquito de Dios y un poquito del mundo. Y cuando se ligan las dos, nunca se da fruto. Porque sabemos que cuando usted siembra una semilla, y si en esa tierra hay piedra, las raíces no pueden llegar hasta abajo, porque las piedras se lo prohíben. Bueno, Jesús utilizó este ejemplo similar a aquellas personas que no abren el corazón todo o entregan todo el corazón para recibir la palabra, sino que damos o servimos a Dios a medias o decimos amar a Dios a medias. Señor, quiero servirte, quiero un poco de ti, pero nunca quiero dejar esto. Esas son piedras. Por eso es que el doble ánimo no permite que haya fruto. Santiago lo dice claramente. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y la palabra camino, en cuanto nos habla la Biblia, está hablando de cuando recibimos la semilla y la recibimos en el corazón, nuestra obediencia es andar en el camino de la palabra. Pero los apetitos del mundo nos llevan a otro camino. Entonces, por eso es el camino inconstante. Un día estamos en el mundo, otro día en la iglesia, un día en la palabra, otro día en mi carne. Y por eso, dice el Señor que este corazón es de doble ánimo. Por esa razón está pedregoso. Bueno, vamos a ver el tercer corazón. El tercer corazón es el corazón espinoso, ¿verdad? Y vamos a ver los versos, o el verso 22. El verso 22 dice lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace que un corazón sea espinoso? Bueno, el texto mismo lo dice, la codicia, ¿verdad? El amor a las cosas terrenales. Eso hace que la semilla se ahogue. Porque cuando vemos, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando Eva, Eva, María, recibió la semilla para dar a luz a Jesús. Dice la palabra que ella era virgen, ¿verdad? Tenía su vientre intacto, no había sido contaminado. Bueno, asimismo, si pensamos en eso, con la semilla de la palabra, nuestro corazón debe estar intacto, no debe estar mezclado con nada, debe estar puro y solamente para recibir el mensaje de Dios, para ponerlo por obra y para dar fruto. Bueno, vamos a ver ahora el corazón número cuatro. El corazón número cuatro es el corazón fértil del que hablamos la primera clase. Bueno, todos queremos un corazón fértil. ¿Cuánto dicen amen a eso? Yo quiero un corazón fértil también. Vamos a ver el verso 23. El verso 23 dice, Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Uno aquí es la semilla, ¿verdad? Porque cada semilla da o treinta o sesenta o cien. Bueno, ¿cómo es que podemos tener un corazón fértil? Una pregunta que todos queremos. Y yo antes de poner la respuesta, le quiero preguntar a ver si alguien quiere decirme, ¿cómo podemos tener un corazón fértil? Ya dijimos que el corazón endurecido es producido por la incredulidad. Un corazón pedregoso es un corazón de doble ánimo. El corazón espinoso es un corazón codicioso. Mi pregunta, ¿cómo podemos tener un corazón fértil? ¿Qué me dice? Lo que esté en su mente no importa, lo puede decir. Sería, bueno, ¿cuál es el corazón que dé fruto? ¿Qué dé fruto? Sí, que dé fruto. Bueno, antes de ser fértil, necesitamos saber qué tipo de tierra necesitamos, si es la fértil, es lo que tú dijiste. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener la tierra fértil? Y estamos hablando, lógicamente, del corazón, creo que Gamaliel. ¿Oyendo y obedeciendo la palabra? Sí, esa es la respuesta bíblica. Pero, yo estoy casi seguro que la respuesta que tengo está un poquito lejos de nuestra mente. Incluso estaba lejos de la mía cuando la estaba estudiando. Bueno, no sé si alguien más me quiere decir. Dispuesto. Dispuesto. Es familia, si podemos decir. Bueno, la respuesta es esta. ¿Quién le llegó a la mente algo similar? Casi a ninguno, como mucho menos a mí en el momento. ¿Por qué debemos de tener un corazón pobre? Bueno, sabemos lo que dicen las bienaventuranzas. Mateo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Ahora, si notan, el Señor dijo la parábola. Cuando alguien oye la palabra, ¿qué dice luego? En el 2019, si pueden leer. Cuando alguno oye la palabra del... Reino. Del reino, ¿verdad? ¿Lo pueden ver ahí? Bueno, esa es la palabra del reino. Y luego dice, Mateo 5.3 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es... El reino de los cielos. Entonces, vemos que para poder tener un corazón fértil, debemos de tener un corazón pobre. ¿Verdad? Un corazón que reconoce que no tiene nada. Bueno, es muy importante entender esto. Ya pudimos ver, el primero es el del camino. El segundo es el pedregoso, el de los pedregales. El tercero, el espinoso, lleno de espinos. Y el cuarto, el fértil. Entonces, de la única forma que podemos obtener o responder en obediencia, llevando fruto, es en el corazón fértil. Ahora, fíjense lo que yo dije. Ese corazón es un corazón que reconoce su pobreza. Nosotros, este, en el discipulado, compartimos esta clase de las bienaventuranzas. Y hay una secuencia maravillosísima, y si la podemos ver así, bien rapidito. Cuando Jesús predicó, bienaventurados los pobres en espíritu, luego de la pobreza, dice, bienaventurados los que lloran. Porque al reconocer nuestra pobreza, clamamos a Dios y le pedimos, en este caso, dame la semilla que no tengo. Luego vienen los mansos, y es aquel que al recibir la semilla, se somete en mansedumbre al fruto que va a llevar. Y luego de eso, es donde viene el nuevo nacimiento, porque luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora nació una nueva, un nuevo apetito puro. Pero es después que se sembró la semilla. Y por ahí comienza la secuencia. Luego, bienaventurados los misericordiosos, los que son puros de corazón. Y los puros de corazón son los que solamente buscan la palabra de Dios, la semilla. Entonces, podemos ver aquí, cuatro grupos en la iglesia, pero no son los cuatro aprobados por Dios, solamente el de la buena tierra. Ahora, si queremos saber esto para poder sembrar de manera sabia. Bueno, tenemos el corazón incrédulo, el corazón de doble ánimo, el corazón codicioso, y el corazón pobre. Ahora, el corazón incrédulo, lógicamente, por las cosas de la vida, de la tierra, la corriente del mundo, y el engaño de Satanás, como dice Lucas, si usted lee Lucas, la parábola sembradora allí, lo dice un poco diferente. Dice, son aquellos que por el engaño de las riquezas, ¿verdad? Bueno, eso produce dureza de corazón, porque nadie quiere dejar o soltar lo que tiene abrazado. Por eso que una persona egoísta, es difícil, ¿verdad? Operar en un corazón fértil. Por eso queremos limpiar la casa. Bueno, el punto dos, que es el doble ánimo, son las personas que no se deciden. ¿Verdad? Un día estoy en la iglesia, otro día no. Un día quiero la palabra, otro día no. Un día me siento gozoso con Dios, otro día no. Y eso produce un corazón lleno de piedra y tierra, con el fin de que no podemos echar raíces para llevar fruto. Y el punto tres es el corazón codicioso, que es el espinoso, si podemos decir, la codicia de las cosas materiales no permiten tampoco recibir la semilla. Pero el corazón pobre, si ven la tierra fértil, es tierra pura, vacía, ¿verdad? Que necesita que le planten la semilla y que Dios envíe su agua para poder germinar. ¿Sí se puede entender? Bueno. Seguimos. Está bueno esto, hay que limpiar. Vamos a leer a Santiago ahora. Ya nos toca hablar de Santiago. Santiago 4. Santiago capítulo 4. Vamos a comenzar en el verso 1. Vamos a comenzar en el verso 1. Aquí, este texto nos ayuda a entender bien lo que es el egoísmo. Y vamos a ver muchos puntos, conforme Dios nos guíe, para ver este... Ok, verso 1. ¿Están ahí? Ok, le voy a dar tiempo. Santiago 4.1. Santiago 4.1. Dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es... ¿Qué dice? De vuestras pasiones. Vuestras pasiones aquí son los deseos personales, carnales también. Dice, ¿Los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Verdad? ¿Por qué combaten? Lógicamente, porque el alma siempre está pidiendo. El alma es algo que Dios creó para que tenga vida. Entonces, Efesios 2.1. Dice que estamos muertos en delito y pecado. No teníamos de dónde alimentarnos. Nuestra única fuente de vida es el Señor. Y cuando alguien vive lejos de Dios, el alma siempre está con sed. Un mejor ejemplo, Juan 4.1. La mujer samaritana. El Señor le dijo, Si sigues bebiendo de esa agua, seguirás teniendo sed. En otras palabras, lo único que sacia nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, se llama el Espíritu Santo. Es lo único. Entonces, lo vamos a ver en este texto. Dice el verso 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y fíjense lo que dice, porque no pedís. Ahora van a ver un juego de palabras. Aquí, verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Ahora, fíjense lo que dice hasta el verso 3. Vamos a explicar esto. Cuando el texto, le voy a poner un ejemplo para poner un fundamento. Suponiendo que una vez, usted fue a un país y le brindaron algo de comer que estuvo deliciosísimo. ¿Verdad? Usted vino de allá y solamente piensa en eso y anda buscando quien se lo brindó para preguntarle el nombre. Bueno, nunca lo consigue el nombre, pero toca la coincidencia que vuelve al país y comienza a preguntarle a las personas allí y comienzan a definir cómo era, cómo sabe, a qué sabe, pero no tiene el nombre. Entonces, cada vez que le dan algo a probar, usted dice, no, no es ese. No sé si me estoy dando a entender hasta ahora y es como comienza usted a dar la definición de qué parecía, sabía cómo a miel, sabía cómo a esto, pero nadie da con lo que usted anda buscando. Bueno, usted anda buscando algo, pero no sabe cómo pedirlo. No se sabe el nombre. Cuando no éramos cristianos, nuestra alma nos pedía a Dios. Lo que pasa era que estábamos muertos espiritualmente y no teníamos la luz de la palabra para saber qué era exactamente lo que el alma me estaba pidiendo. Es como cuando un niño ajeno se lo dejan a usted al cuidado y comienza el niño a hablarle, 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 y usted dice, no entiendo nada de lo que dice. Y usted llama a la mamá y le dice, me dijo esto, y dice, oh, es que quiere leche o es que quiere jugar, pero la mamá ya conoce, pero la persona no. En el caso de nuestra sobrina es así. A veces dice cosas y no sabemos qué está diciendo. Bueno, ella está pidiendo algo, pero no lo obtiene porque está pidiendo mal. ¿Sí lo puede entender? Bueno, el texto dice que codiciamos en el corazón, peleamos, discutimos, al inicio dice de dónde vienen las guerras, y dice de las pasiones del alma. Pero luego el texto dice, no tienen porque no piden, y luego dice, y no tienen porque piden mal. Entonces, luego el texto dice para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, lo que el alma del ser humano pide no puede ser conseguido en la tierra, Satanás no lo puede dar ni las cosas materiales. Solamente Cristo puede llenar eso. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por esa razón aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, cuando el alma está pidiendo, lógicamente ya sabemos que sacia Cristo. Cuando la mujer samaritana, ella tenía, dice que tenía cinco maridos y el con el que estaba viviendo no era su esposo tampoco. Ella se refugiaba en los hombres. Eso tampoco la llenaba porque ella iba al mediodía a buscar agua utilizando eso como excusa para llorar porque estaba vacía, estaba, no tenía lo que quería. Se le aparece Jesús y le dice, si sigues bebiendo de ese tipo de agua, vamos a decirlo así, seguirás teniendo sed, pero del agua que yo te daré será como un río, como una fuente de agua viva que te llevará al cielo. No solamente te va a saciar en lo personal y en lo terrenal, sino que al final de tus días te llevará al cielo. Entonces, por eso dijo en Juan 10, yo he venido para dar vida y vida está hablando desde ahora hasta la eternidad y luego dice y vida en abundancia, vida y vida en abundancia. A Lázaro le dijo, no te he dicho malta que yo soy la vida y la resurrección, estaba hablando de nuestra vida cristiana en la tierra y también de la eterna. Por eso hablaba de dos. Bueno, ahora podemos ver lo siguiente. Podemos ver, vamos antes de poner las imágenes, vamos a pensar en nuestras aspiraciones como personas, en lo individual, ¿verdad? Como cristianos yo sé que ya muchos han dicho, bueno, ya quiero hacer la voluntad de Dios, antes quería esto, ya no, a lo mejor todavía tienen aspiraciones, pero muchas de ellas no son malas, ¿verdad? No es malo tener aspiraciones, una casa, un carro, no es nada malo, pero no debe ser nuestra prioridad y nuestro afán de vida, ¿verdad? Bueno, cuando pensamos en la tierra, todo lo que ofrece el mundo, si podemos decir, nada de lo que hay allí nos satisface, ¿verdad? Pero el que es egoísta, ese es el tema de lo que estamos hablando, solamente se ve esa persona y el mundo, esa persona piensa que el mundo gira alrededor de esa persona, que todo fue hecho para mí, yo merezco todo y todo lo que quiero, lo quiero obtener y lo puedo obtener. Bueno, una persona egoísta siempre, siempre quiere extraer todo para sí. Hay personas que son exageradamente egoístas, pero todos a cierto nivel tenemos ciertas áreas que son egoístas, actuamos de forma egoísta. Bueno, todo eso tiene que ver por la falta de madurez o de llenura de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a pensar en Dios, ese yo es usted, ¿verdad? Y yo, ahí está cada uno de ustedes en ese yo. Bueno, cuando usted ve nuestro afán de vida, Jesús decía en Mateo 6, que no busquemos tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde esté el tesoro, allí estará nuestro corazón, ¿verdad? Y si nuestro tesoro es Cristo, allí estará nuestro corazón. Nosotros fuimos diseñados para relacionarnos, primero con Dios y luego con los hermanos. Los diez mandamientos, habla de los primeros cuatro, relacionarnos con Dios, y al relacionarnos con Dios, nos da la capacidad, la llenura, nos llena, nos satisface, podemos entonces dar de lo que Dios nos dio y es lo que forma la relación. Como también el prójimo debe hacer lo mismo. En el matrimonio, por igual, la esposa debe de buscar la presencia de Dios para darle a su marido lo que necesita, pero primeramente el marido debe estar en la presencia de Dios para satisfacer las necesidades de su esposa, también la de los hijos. Entonces, sabemos que todo viene de Dios, la alegría, las fuerzas, la sanidad, el gozo, todo viene de Él. No hay otro lugar donde buscarlo. Bueno, si nosotros buscamos nuestra llenura en Dios, Dios nos llena y es lo que exactamente nos permite relacionarnos no de forma egoísta, sino en el amor de Dios, como hablamos el domingo. Porque el amor es dar, el amor no es dame, ¿verdad? Y muchas veces cuando las personas están solas o se casan, dice, me quiero casar para buscarme un hombre que me ame mucho o buscarme una esposa que me cocine bien o me lave mi ropa y es la actitud equivocada, ¿verdad? Debemos, y ya lógicamente ya yo me casé, pero el que se va a casar o el que no se ha casado decir, me voy a casar para hacer a mi esposa feliz y la mujer decir, me voy a casar para someterme en el temor de Dios a mi esposo. Esa es la razón bíblica que debemos de tener. Que está allí, a lo mejor no, pero entendemos que esa es la que debe ser. No, porque a veces miramos a la persona y decimos esto, es que no me gusta porque a mí me gusta que se haga esto, pero a ella le gusta aquello. Siempre, mis hermanos, siempre, siempre, cuando dos personas se casan o se unen o si son amigos, siempre van a ser diferentes. Eso de que tuvimos química es una excusa para estar juntos. Eso de química, eso no existe. Y por eso hoy en día ven las noticias hablando de igualdad, de género, igualdad, que todos somos iguales. Dios no nos hizo a todos iguales, afortunadamente. Entonces, ahí es donde vemos la relación, que yo te doy lo que tú no tienes y tú me das lo que yo no tengo. Pero eso que tenemos lo dio Dios. Entonces, es como podemos entender, si no, no hay otra forma. Bueno, fíjense lo que dice el texto más adelante. Verso 4. O almas, ¿qué dice? Adulteras. ¿Qué es adulterar? ¿Qué es adulterar? ¿Quién me dice? Que se busque otra pareja. ¿Verdad? ¿Quién más? Adulterio, ¿qué es? Estando casado. Sí, esa es la respuesta. Tener una relación ajena a la que, ¿verdad? Nos comprometimos un día y nos casamos. Bueno, también se puede adulterar con Dios. Porque aquí dice almas adúlteras. Ahora, así como la hermana dijo, adulterio es cuando usted se compromete a casarse con una persona y usted busca otra pareja u otra persona, eso es adulterio, es relación fuera del matrimonio también. Bueno, el alma fue diseñada para que solamente tuviera relación con Dios. Ese fue el diseño inicial. Pero cuando nosotros queremos buscar las cosas del mundo y buscarle el deleite y saciarnos en las cosas terrenales es adulterio a Dios. Porque Dios nos dio el alma para que tengamos mutua relación, lo que le llamamos comunión. En el espíritu tenemos comunión, en el alma adoramos a Dios y con el cuerpo le servimos. Ese es el instrumento. Entonces, los tres, somos uno, pero tenemos tres partes, le pertenecen al Señor. Cuando somos egoísta, no buscamos las cosas espirituales, en otras palabras, no buscamos comunión con Dios porque afortunadamente cuando buscamos comunión con Él, Dios es el centro de todo. Y una persona egocéntrica o egoísta no le gusta eso, ¿verdad? Piensa en sí mismo que es el sol de justicia. Ahora, aquí notamos en este texto, cuatro, oh almas adúlteras, y le dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Fíjense lo que dice, contra Dios. Bueno, ¿por qué la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque el que quiere complacer al mundo va a terminar desagradando a Dios. Lo dice Mateo 6, también no podemos tener dos dioses o dos señores. Bueno, más adelante dice, cualquiera pues, y fíjense lo que dice, esto me da miedo porque hablábamos de anhelos puros, ¿verdad? Solamente el querer ya se constituye enemigo de Dios. Dice, pues, cualquiera pues que quiera, no el que se haga, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo y en ese Espíritu que entró en nosotros nació un anhelo nuevo. El deseo de amar a Dios lo puso él allí. ¿Sabíamos eso? Que ese deseo que hoy usted tiene de amar a Dios, de buscar a Dios, de vivir para él, lo puso él allí. Por eso es que el texto 5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? Nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu quiere llevarnos al Padre, pero para eso tiene que comenzar con poner anhelos en nuestro corazón, porque lo único que Dios no toca en nosotros es la voluntad. Nosotros debemos decidir. Por eso 2 Pedro dice, vosotros también añadid, dándonos la parte de la voluntad, el libre albedrío. Entonces el verso 5 dice que el Espíritu nos anhela celosamente, o sea, nos quiere para Dios. Es un celo santo, ¿verdad? Satanás no nos cela, Satanás quiere destruirnos, pero nos seduce, nos engaña con mentiras para que vengamos a él por medio de las cosas terrenales. Y una persona que es egocéntrica se encuentra con Satanás ofreciéndole ¿a dónde vamos? Imagínese, Satanás, yo me imagino personas egoístas leyendo Mateo 4 cuando Satanás le dijo a Jesús todo esto te daré si postrado me adorare. Es una persona egocéntrica, solamente piensa en dame, en yo merezco, en yo quiero, en necesito. Bueno, analicemos por un momento esto. Cuando venimos a Cristo, lo que nos hace ser cristianos exactamente es que ya no estamos centrados en nosotros, sino en el Señorío de Cristo. ahora el Señor es, ahora él es mi Señor, el que confiese que Jesucristo es el Señor, el Señor. Ya yo no hago lo que quiero, sino lo que él quiere. Ya no más mis metas, mis planes, ya son sus metas, sus planes. Por eso es que no todos quieren entrar en este negocio, si le podemos decir, porque es abandonarte a ti, es negarte, es morir a ti para hacer lo que Dios quiere. Bueno, si ya somos cristianos y decidimos seguirlo a él, debemos de hacer lo mismo en nuestra familia. Ya no se trata de mí, sino del prójimo. ¿Verdad? Vamos a leer, ponga una marca en Santiago, vamos a Filipenses. Filipenses 2. En Filipenses 2, el Señor aquí, hablando Pablo, lógicamente, nos da una instrucción acerca de cómo no ser egoístas. ¿Verdad? Y fíjense aquí la instrucción. Vamos a leer el verso 3. Filipenses 2, 3. ¿Están ahí? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, no haga cosas que solamente te exalten a ti o no quieras tener el primer lugar. ¿Verdad? Dice más adelante, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior o superiores a él mismo. ¿Qué está diciendo? Que debemos de tener como prioridad al prójimo y no a nosotros. ¿Se acuerdan una de las cosas que anotamos de las notas que decía que en la mente del egoísta todo circula alrededor de su mente de que yo primero y luego el que venga? Bueno, aquí no dice eso. El 4 dice, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, eso es egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego comienza a hablar del sentir que hubo en Cristo, de que no fue egoísta aún siendo Dios. Si el Señor hubiese decidido no venir a morir por nosotros, si no viene a rescatarnos o a redimirnos, él no hubiese sido egoísta, hubiese sido justo. ¿Están de acuerdo? Pero, él nos dejó un ejemplo a seguir. Él fue Dios, él es Dios, perdón, pero en el momento que él vino a morir por nosotros, como explicábamos el domingo, dice la palabra que él no estimó. Y explicábamos de que estimar es tomar una decisión o pensar algo, considerarlo y luego decidirlo. Como cuando, si vamos a un viaje, decimos, bueno, quiero ir, voy o no voy. Dice la palabra, él no estimó. Del pensamiento al hecho, no hubo espacio, sino que todo fue junto. Allí fue una decisión. Lo pensó y lo hizo. Y vino a morir por nosotros, se hizo como un hombre y eso nos manda a hacer a nosotros, a negarnos a nosotros por los demás. Bueno, a los varones nos da un desafío. Dice que amemos a nuestra esposa como él amó la iglesia. ¿Verdad? Debemos amar a nuestras esposas. Diría yo, aunque se porten mal, no diciendo que se porten mal, pero aunque se porten mal, aunque no hagan lo que nosotros queremos. Porque Cristo amó la iglesia. Él no le preguntó, ¿te vas a portar bien primero? ¿Verdad que no? Y cuando te portes bien, me llamas y luego te amo. Dice, no, como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, ¿hasta dónde iríamos? Nosotros los varones que tenemos esposas, ¿hasta dónde hemos pensado aquí? Porque hay una ola, se ha simplificado el matrimonio tanto que se le ha perdido el valor a lo que es el matrimonio y el amor a la esposa y al esposo. Por ejemplo, en mi país son muy fáciles cuando dicen, bueno, no se puede uno entregar mucho a la esposa porque uno nunca sabe cuándo se va. En mi país así, es un pensamiento. Pero la Biblia no piensa así. Debemos de dar la vida por nuestras esposas, pase lo que pase. Pase lo que pase. Porque Jesús, hay personas que no van a ser salvadas y el Señor murió por ellos. ¿Sí sabe usted eso? Gente que ni ha venido a la iglesia, ni va a venir. Y ya el Señor murió por ellos. Entonces, nosotros debemos también tener el mismo sentir. Bueno, volvemos a Santiago y retomamos en el verso 5. Dice el verso 5. O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero, Él da mayor gracia. Y aquí, da mayor gracia. Vamos a ver unos puntos. Vemos a Dios que Él completa eso que tanto queremos, por aquello que tanto queremos matar, o pelear o codiciar, el Señor nos da eso. Lo que pasa es que a veces lo queremos relacionar con lo carnal. Como personas dicen, ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a estar allí con las manos en el aire adorando a Dios y ya? ¿Saben por qué hay esa mentalidad? Porque ha llegado a un nivel de su vida que ha gozado tanto en su carne que no piensa que Dios nos puede dar el gozo que verdaderamente el alma pide. Y decimos, ¿qué vamos a hacer allí? Adorar a Dios, así como en la iglesia. Levantar las manos, aplaudir. Hay gente que pregunta eso. Y cuando limitamos al Creador, al que creó aquel lugar donde usted se siente alegre y se siente contento, al que le puso la adrenalina en la cabeza, ¿usted cree que no sabe eso? Y nos va a dar el mayor gozo por la eternidad. Bueno, cuando la mente se resume a lo carnal, lógicamente se hace necia y no entiende. Pero el verso 6 dice, pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Son aquellos que quieren hacer su voluntad. Los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y luego dice, ¿se acuerdan de Bienaventurados los mansos que habíamos mencionado? Dice, a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad? Da gracia a los humildes. Y el 7 dice, someteos pues a Dios. Ahora, aquí se va a reflejar el vaciarnos, limpiarnos y llenarnos. Lo vamos a ver aquí. Bueno, lógicamente ya en el verso 7 dice, someteos. Para someternos a Dios, someter aquí es someter la voluntad. Nos vaciamos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos terrenales, de los planes que teníamos y nos sometemos al Señorío de Cristo. Eso es someterse. ¿Verdad? Por eso es que la palabra dice a las mujeres, someteos a vuestros maridos. Bueno, en Génesis eso fue una maldición. ¿Verdad? Dice que ya el deseo no va a ser para ellas sino para su esposo. Pero ahora en Cristo es una bendición. Porque ahora podemos terminar lo que el Señor hizo que sea ayuda idónea. Bueno, someteos pues a Dios. Y luego dice resistir al diablo. Piensen en eso por un momento. Sometenos a Dios y resistamos al diablo. Bueno, cuando decidimos someternos a Dios lógicamente se levanta Satanás y quiere comenzar a ofertar aquellas cosas que no te permiten someterte a Dios. Y aquí podemos ver el corazón incrédulo al no someterse. Al someternos a Dios estamos dándole nuestra voluntad completa a nuestro corazón y ya Satanás no tiene lugar en nosotros y luego dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, aquí no es que Dios lo va a echar fuera al diablo sino nosotros debemos de aguantar las ofertas de Satanás hasta que ya nos va a ofertar en la carne en el espíritu en la carne en el alma y en el espíritu. Así como a Jesús le dijo come de este pan en la carne luego le llevó al pináculo lo estaba llevando allí a una tentación espiritual porque había una promesa en el salmo 92 91 y la tercera era la vanagloria de la vida en el alma. Entonces Satanás va a tratar de tentarnos en las tres y luego dice el texto someteos a Dios resistan al diablo. Verso 8 dice acercaos a Dios ahora esta palabra acercaos está hablando de adoración de que nuestro afán de buscar el dinero debe de ahora cambiarse por la búsqueda de Dios ya no más buscamos las cosas del mundo con tanto afán así como debemos de buscar a Dios allí acercaos a Dios es nosotros buscarlo porque ya nos amó nos capacitó tenemos su palabra y ya podemos cada día en adoración en su palabra y en oración buscar de él o buscarlo a él cuando lo busquemos ¿qué dice el texto luego? acercaos a Dios y él se acercará cuando Dios vea que estamos buscándolo cada día en su palabra en oración adorándolo entonces él va a tener comunión con nosotros ahora yo quiero decir esto antes de avanzar nosotros los que somos responsables en la casa padres y madres o esposos y esposas tenemos la primera responsabilidad de estar en la presencia de Dios y tener comunión con Dios ahora los que no quizás no la tienen de una forma que puede decir no yo tengo comunión diariamente con Dios o estoy trabajando en eso o quiero tener comunión con Dios la comunión con Dios se va edificando primeramente en la obediencia a su palabra y en la búsqueda diaria de su palabra esta es una señal de que queremos estar con él porque estamos buscando sus decretos sus mandamientos y por lo tal él sabe ya que queremos verlo queremos estar con él tener comunión con él y esto es espiritual su palabra pero luego debemos de morir a los deseos del alma ya no más se trata de mí sino de Dios y cuando comenzamos a matar el alma los deseos del alma los deleites terrenales comienza el sufrimiento porque ya no nos damos los gustos de antes ahora el gusto se lo damos a Dios la palabra dice que debemos de agradarlo a él bueno esa es la parte número 2 y la parte 3 debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo romanos 12 verdad y ahí vemos las tres partes para tener comunión cuando esas tres están sometidas a Dios ya podemos decir como enok caminamos con Dios están de acuerdo ahí dice la palabra que no caminó 365 años con Dios nosotros debemos de primeramente oír la palabra de Dios buscar las escrituras cada día meditar en ella y luego vamos a desarrollar esa comunión con Dios y va a ser algo normal y vamos a crecer de una manera tal que va a ser imposible nosotros vivir esta vida sin tener comunión con Dios que es lo primordial en nosotros bueno y ahora vamos a ver ya vimos la palabra someteos es vaciar con las notas que dimos al inicio el verso 8 dice acercados a Dios y él se acercará a vosotros y luego dice pecadores ¿se acuerdan limpiar? ¿qué dice el texto? limpiar las manos ¿verdad? bueno ¿cómo limpiamos las manos? dejando de hacer en obras las cosas que antes eran pecado que nos gustaban y por la palabra ahora vamos limpiando nuestras manos manos aquí es figurativo las manos se utilizan como metáfora hablando de nuestros hechos de lo que hacemos como seres humanos pero purificar las manos es ahora hacemos obras buenas para reemplazar las malas vamos bien rapidito pongo una marca ahí Romanos 12 y le voy a decir el texto en un segundito Romanos 12 verso y le voy a ir a ir a ir a ir a la Ok. Verso 21. Romanos 12, verso 21. ¿Qué dice ahí? No seas vencido de lo malo, sino vence el mal. ¿Lo pudieron ver ahí? Bueno, vamos a leer ahora Romanos 8, 13. Son puntos muy claves para nuestra práctica. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y ese es el énfasis, lo que va a decir ahora que quiero enfatizar. Dice, más, si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne. ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo es que crecemos de forma espiritual? ¿Cómo es que dejamos el pecado? La palabra nos dice, si estamos ocupados en lo que Dios nos manda a hacer, no va a haber tiempo ni espacio para pecar. Por eso dice, dejando de hacer el mal, hagamos el bien. Y ese texto parece como lógico. Cuando yo lo leí la primera vez, yo dije, pero bueno, si no hago el mal, es lógico que hago el bien. Y no. Bueno, si vacío la vasija, no es lógico que esté limpia, ¿verdad que no? O no es lógico que esté llena. Debo vaciar, limpiar y llenar. Entonces, vacío, me vacío de las cosas pecaminosas, de todo aquello que me pueda llenar. Bueno, quiero enfatizar esto, cuando digo vaciar, no estoy hablando de no pecar. Estoy hablando de no permitir que entre nada que nos lleve al pecado. Y sacar esas memorias y esos deleites antiguos que antes nos deleitábamos en. Luego limpiar el corazón por la palabra y luego llenarnos de la palabra para meditar día y noche. Entonces, por eso el texto nos dice, limpiar las manos a los pecadores, dice, ¿verdad? Y luego dice, y vosotros los de doble ánimo. Ahora, de los tres puntos, vaciar, limpiar y llenar, aquí vemos que el doble ánimo es cuando tenemos dos opiniones en la mente. Dos propósitos en el corazón. Bueno, quiero agradar a Dios, pero tengo propósitos personales. Bueno, lamentablemente eso es doble ánimo, porque el propósito terrenal me va a tomar el tiempo de Dios. Y lo que el texto está diciendo es que debemos estar ocupados en Dios para que no venga el anhelo de pecar o la tentación, etc. Ahora, quiero explicar de que no estoy hablando, cuando yo digo, olvidemos nuestras metas, etc. Yo no estoy diciendo ya que no trabajemos, que no ahorremos, que no querramos una casa, un carro, no estoy diciendo eso. Pero que todo lo que hagamos de forma terrenal, lo hagamos conforme a su voluntad. Señor, quiero un carro, si es tu voluntad. Quiero una casa, si va conforme a tu voluntad. Porque, este, primera de Timoteo 6, 17, dice que nos ha dado todo para que lo disfrutemos. Pero debe ser de forma santa, de forma íntegra, de forma bíblica. Ahora, pensando en la familia, estamos hablando del egoísmo, para no salirnos. Aquí vemos que Santiago está hablando del corazón de forma individual, ¿verdad? Comienza el texto al inicio diciendo, ¿por qué hay pleitos en la casa? Si podemos decir, ¿por qué peleamos? No es porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien está alando la soga, como presentamos la imagen, para su lado, ¿verdad? Y luego dice, pedís y pedís mal. O sea, no pedimos la palabra, no pedimos su Espíritu Santo, no pedimos las cosas que conciernen a la voluntad de Dios. Sino que pedimos cosas personales. Yo quiero un carro, yo quiero una tableta, yo quiero un teléfono. Y a veces, aunque nada de eso es malo en sí, nos enfocamos tanto, tanto, tanto en eso, que sí se forma un pleito en la casa. ¿Verdad? Porque él quiere esto, ella quiere aquello, y el énfasis de deleite no es la presencia de Dios. Bueno, dice más adelante, y vosotros los de doble ánimo. Luego dice, purificar vuestros corazones. ¿Cómo se purifica el corazón? Bueno, el corazón se purifica por la obediencia a la palabra, según 1 Pedro 1.92. Ahora, fíjense lo que dice el texto al final. Cuando usted decide vaciarse, si podemos decir, comienza una batalla. Por eso el texto de Santiago comienza diciendo, combatís y lucháis, porque estamos en esa guerra. Quiero esto, pero sé que es malo. Quiero hacer aquello, pero a Dios no le agrada. Quiero ir para allá, pero Dios no quiere. Esa es la batalla. Pero luego, más adelante, nos habla de buscar a Dios, resistir al diablo, y luego nos habla de corregir nuestro corazón. Pero fíjense lo que dice el 9. Quiero que pongan atención a esto. Afligidos y lamentar. Eso es un mandamiento aquí. Afligidos y lamentar. ¿Qué quiere decir afligidos y lamentar? Pues, lógicamente, cuando comenzamos a negarnos de las cosas que nos gustaban, eso trae aflicción. Y lamento. Ay, Señor, tanto que me gustaba eso. Y el Señor te dice, no, no quiero eso en tu vida. Entonces, van a notar que cuando el Señor nos manda a despojar aquí, luego dice, afligidos, lamentar y llorar. Y luego dice, vuestra risa. Ahí no dice, mi risa. Dice, vuestra. Lo que, de donde antes buscábamos la risa, dice, vuestra risa, ¿qué dice? Se convierta. Estoy, vuestra risa se convierte en lloro. Y vuestro gozo. Ahí no dice, mi gozo. Ahí dice, vuestro gozo. De las cosas que antes nos daban gozo. Vuestro gozo se convierta en tristeza. Y luego dice, humillaos. Delante del Señor. Y Él. Y la palabra exaltar aquí está hablando, Él nos va a dar lo que el alma necesita. ¿Sí lo entendieron? Entonces, aquí nos está mandando a morir a lo terrenal. A morir aquellas cosas que nos dan gozo. Hay cosas del mundo que nos da risa. Hay cosas del mundo que nos deleita, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia, si usted dice un día, me voy de vacaciones con mi familia. Hay una diferencia entre pasarla bien y deleitarse, ¿verdad? En el alma. O sea, tener eso como refugio. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre comprar un reloj y usarlo y está muy bonito y todo eso. En decir, si compro este reloj me voy a ver mejor. O voy a hacer más. O me van a mirar más. Hay una diferencia en comprar un vehículo, aunque sea bonito, de lujo. Decir, lo voy a comprar para que vean que yo puedo. O comprarlo para que mi familia lo disfrute y glorificar a Dios con ese vehículo. Notan que las cosas terrenales en sí no son pecado. Es el lugar en el corazón que le damos. Por eso viene la pregunta. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Bueno, es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Quién está sentado allí? Y eso es una tarea para que, porque esto hay que orar. Hay que mirar lo que aprendimos hoy. Hay que mirar lo que dice la palabra. Hay que orar de forma tranquila y decir, Señor. Cuando yo preparaba el mensaje, es inevitable la confrontación. Porque el mensaje no lo preparo para ustedes. El mensaje Dios me lo da para nosotros, aunque yo lo hable. Y yo decía, Señor, mirando puntos y examinando y diciendo, ¿dónde estoy aquí? ¿Verdad? Hay que corregir. Hay que ver de dónde vienen nuestras actitudes, ¿verdad? Y Dios todo esto, mis hermanos, lo hace para bendecirnos. Como familia, como individuos, como cristianos. Y queremos todos, como dice el verso 10, nos humillamos para que Él nos exalte. Y exaltar significa alabanza. El Señor nos va a levantar. Pero aquí habla de una llenura espiritual. Habla de un contentamiento espiritual de parte de Dios. Esto es tan importante porque si nos hacemos tan dependientes de esta exaltación que viene de Dios, nuestra búsqueda va a ser en esto. No va a ser en las cosas que tenemos de forma terrenal. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cuánto no oramos? Señor, quisiera buscarte con todo mi ser. Pero se me hace difícil. Bueno, esa palabra difícil es lo que Él dijo. Afligíos, lamentad y llorad. ¿Verdad? Vuestra risa se convierte en lloro. Vuestro gozo se convierte en lamento. Pero Él está hablando de vuestra risa, o sea, la de nosotros, la que viene de abajo, la de la tierra. Y vuestro gozo que antes buscábamos, que lo echemos a un lado y nos humillemos ante Él para que Él nos exalte. Bueno, como familia debemos de poner a un lado el yo, sentar en el trono de mi corazón a Cristo y comenzar a dar para que pueda venir más. Un principio que lo compartimos hace poco. Estábamos hablando de los diezmos y ofrenda. Yo decía que nosotros no damos para que Dios me dé, sino que Dios nos da para que demos. Ese es el principio. No es que, bueno, voy a dar para que Dios me multiplique. No. Sino que Dios nos da para que demos. Eso nos ayuda tanto a no enfocarnos en el dinero. Porque lo que sea que Dios nos da, le voy a poner un ejemplo. Dios lo puede bendecir con un buen vehículo, una buena casa y muebles blancos. Y un hermano necesita un lugar para dormir por dos, tres noches. Y lo único que usted tiene son sus bellos muebles blancos. ¿Qué vamos a hacer? Señor, en los muebles blancos no. Señor, acabo de comprarlos, me costaron tanto. Hay veces que hacemos eso. Entonces, Dios permite que disfrutemos. Pero, a la vez, debemos de, así como los recibimos, también soltarlo. Porque no se trata de mí. Piensen en Abraham por un segundo. Toda su vida queriendo un hijo. Toda su vida. El Señor se lo da y luego se lo pide. Y si Abraham fuera dominicano, le dice, Señor, pero te hubieras quedado con él mejor. Si fuera dominicano, Abraham, le dice así. Quédate con él, ¿para qué me lo diste? Bueno. Ahí hubo un trato del corazón. Para que Abraham, para poder ser amigo de Dios, padre de fe, debió ser probado. A ver cómo estaba el corazón. Porque Dios nos da. Y de donde vino, hay más. Hasta rimó, ¿verdad? Dios nos da y de donde vino, hay más. Porque a veces pensamos que Dios nos da algo. Y si lo perdemos, ya. No vuelve más. Dios no nos puede dar algo mejor. O se acabó la vida, se acabó el mundo porque dimos eso. Y nos agarramos tanto de eso. Y eso viene por el egoísmo, ¿verdad? Porque estamos trayendo la soga para nuestro lado. Bueno. Quiero ir concluyendo con estos principios. Los problemas de los hogares y los personales inician con un corazón egoísta. Porque incluso es increíble como el mismo egoísmo trae depresión. Porque la depresión consiste en no me llaman, no me buscan, estoy solo, nadie me quiere. Y todo es centrado en nosotros. Si pudiéramos como cristianos voltear la mira de nosotros hacia Dios y ver todo del punto de vista de Dios, todo va a tener más sentido. Como decía un pastor que me ministró mucho lo que dijo, cuando vengan aflicciones a nuestras vidas, problemas, aún ofensas difíciles de perdonar, debemos de verlo como que vino de Dios. Para poder entenderlo. Porque Dios es el que permite. Yo estaba leyendo un poquito Apocalipsis buscando la palabra Cordero y me quedé en el texto del capítulo 13. Y repetía mucho la palabra y se le dio autoridad. Y se le permitió, era la palabra. Se le permitió, se le permitió. Se repetía eso hablando de la bestia. Y del anticristo. Y se le permitió tal y cual. Y se le permitió, en otras palabras, Dios tiene todo en su mano. Y si algo nos toca, es porque Dios lo permitió. Lo permitió para hacer algo con nosotros, sea bueno o sea malo. Entonces, debemos de todo tirar una hojeadita de hoy en adelante a nuestro corazón. Y ver en qué áreas estamos siendo egoístas. Porque siempre el pleito viene porque no hicieron lo que yo quería. Siempre viene por eso. Y yo los reconozco y estoy hablando de mí. Yo sé, cuando yo le digo a mi esposa algo y ya no lo hace y me enojo, el Señor me dice, me habla ahí mismo. Me dice lo que tengo que hacer. Y luego digo, sí, es cierto, Señor. Fui un poco ahí demandante. Pero es por el egoísmo que en nosotros existe. Entonces, debemos de morir para tener el corazón de Jesús, mis hermanos. El mejor ejemplo fue Jesús. ¿Qué hizo Jesús de forma egoísta? Piensen. Le voy a hacer una pregunta que muchos a lo mejor no se lo han preguntado. ¿Quién se acuerda de Jesús haciendo un milagro para Él? Piensen, a lo mejor encuentren algo. No lo van a encontrar. Está fuerte, ¿verdad? Un solo milagro. Sí. No, eso no fue un milagro. Eso fue un lamento del padre que lo abandonó porque cargó con sus pecados. Yo digo, un milagro, por ejemplo, tenía hambre y se abre a cadáver y vino el pan. Un ejemplo, ¿verdad? Por así decir. Bueno, nunca se hizo un milagro a sí mismo. Nunca. Incluso cuando le decían, Señor, ya deja el ministerio, ven a comer. Y decía, una comida tengo que comer. Y es que haga la voluntad de Dios. O sea, no había un pelito allí de egoísmo en el Señor. Nada. Nada. Bueno, debemos imitarlo a Él. Ahora, yo sé que todos dicen, ay, pastor, es difícil porque cuando yo trato de hacer esto, siempre la persona me esto. Bueno, Jesús no se fijó en nada de eso. Usted se imagina, mis hermanos, que el Señor fue a una sinagoga a cumplir una profecía. Y lo apedrearon y casi lo llevaron al borde del abismo para tirarlo por las montañas allí, por el pináculo. Pero, siendo Dios, lógicamente, si fuera uno de nosotros, con una palabra, los fulminamos la iglesia entera. Pero por amor, para cumplir la obra de la cruz, Él decidió sufrir. Nos sirvió. Dice, yo no vine, Marcos 10, 45. Yo no vine para ser servido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. No es eso lo que todos queremos que nos sirvan. ¿Verdad? Siéntese que yo les sirvo. O sea, estoy hablando de la naturaleza que traemos adámica. Es eso lo que todo el mundo pide. Cuando no se me da, me dejaron de último. No me llamaste. Te olvidaste de mí. Es que no me entienden. Es que no me buscan. Es que no me dan. Es que no me quieren. Y todo está centrado en el yo. Y cuando llegamos a un lugar, y a lo mejor estamos más o menos vestidos, digamos, es como que llegó el rey de Roma o no sé quién. Nos comportamos así a veces. Entonces, y hay áreas en nosotros que debe morir esto del egoísmo. Porque aún, aún, nosotros aplicando cosas bíblicas podemos ser egoístas. O sea, podemos demandar y utilizar la Biblia y torcer la Biblia por el corazón torcido. ¿Verdad? Bueno, hoy en día podemos ver miles cosas. Yo creo que amanecería yo aquí hablando de eso. Pero hemos visto tipos de iglesia que, porque, ¿cómo hacemos con una persona que llega a la iglesia y decide entregar su vida al Señor y no vino con la vestidura que se exige? Vamos a decir, en algunas iglesias. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vemos eso? Yo le llamo eso egoísmo. ¿Verdad? Porque ninguno de nosotros comenzamos bien. Todavía no estamos bien. Si a eso vamos. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia, quisiéramos como que la persona viniera ya formado para poder entrar. No, no puedes entrar así o tienes que, mira, he visto personas, hay jóvenes que van a la iglesia. Y no es que están exageradamente mal vestidos, pero a lo mejor la faldita le está aquí arriba, ¿verdad? Y la hermana le dice, el próximo domingo tienes que venir con la falda aquí. Y la hermana decide no ir. No, yo no. Conocimos una hermana que mi esposa y yo visitamos y nos estaba hablando de cosas. Y esta hermana nos decía que ella antes bebía. No estoy diciendo que lo dejó del todo, pero nos está dando un testimonio de que ella, Dios le ha puesto en el corazón ya que no beba. Y hemos visto, así como ella, muchas personas que han venido a este lugar y han venido con percepciones equivocadas, ideas. Y no hemos brincado a conclusiones, no puedes hacer eso. Hemos dejado que la palabra y el espíritu a cada quien en su corazón le diga. No se imagina el trabajo que se ahorra uno. Mucho trabajo. El espíritu le ministra a la gente. Ahora llega un momento que pasan dos, tres años y las personas siguen igual, ya hay un problema. Pero hemos visto como la palabra solita, el Espíritu Santo, transforma. Y las personas se acerquen y dicen, Pastor, el Señor me habló ayer y ya no quiero hacer esto. Pastor, el Señor me habló y ya no quiero hacer esto. Y qué bueno que Dios está hablando porque sería mucho trabajo nosotros estar encima de la gente. Que ropa así, que te vistas así, que no hables así, que el pelo así. O sea, es puro legalismo. Pero nos ponemos egoístas como cristianos a querer que la gente sea como nosotros somos. Y debemos entender, por eso la palabra dice, acuérdense de dónde salieron. Acuérdense de dónde salieron. Ya no veamos la gente según la carne. Entonces, para que la familia podamos crecer, debemos de quitar el trono del yo y sentar a Cristo y servir al Señor. ¿A qué nos manda? A los varones nos manda a servir. ¿Cómo se dice la palabra en hebreo? Mechare. Mechare significa el varón sirviente de la esposa. ¿Verdad? No, no es malo cuando te quieres en el amor bíblico. Porque la palabra dice que amas a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti. Entonces, lo que te está diciendo es que si te amas en el amor bíblico, tú te vas a alimentar y llenar y vas a buscar las cosas de Dios. Y eso mismo tú quieres para tu prójimo. Porque si no nos queremos, entonces no tiene sentido. Lo que, el egoísmo es cuando todo, queremos que todo se haga como yo digo, en el tiempo que yo digo. A veces es una percepción también. A veces no es tanto lo que decimos, sino que si llegaste a un sitio y no te saludaron, ya nos ofendemos y nos vamos. Porque no me saludaron. No, porque llegamos al lugar, bueno, ella fue que llegó, que me salude ella. O sea, ya tenemos esos dichos del mundo, ¿verdad? Bueno, el que llegó, no llegó. El que no saludó, bueno, saludamos nosotros. Se cayó algo, que lo coja ella, que lo coja él. No, no. O sea, eso es egoísmo. Debemos de responder como Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a saber que somos egoístas? Bueno, tiene que ver con las demandas. Cuando demandamos, lo que yo digo. Incluso aún lo que la palabra dice, porque si yo pregunto a todos, Dios nos demanda así como a veces lo hacemos nosotros, ¿tienes que hacerlo ahora? O dice que su espíritu, su longanimidad se extiende en misericordia para que progresivamente cambiemos. O sea, no es una exigencia, aunque es un mandamiento. Y debemos echar mano a la obra. Entonces, el egoísmo tiene que ver cuando las cosas se hacen como yo quiero que se haga. Ahora, ¿cómo podemos identificar una de ellas si yo digo algo y no se toma en cuenta y me enojo? Eso es egoísmo. Eso es estar centrado en nosotros. Entonces, miren, se hace la vida cristiana más fácil si centramos todo en la palabra y en Cristo. En el sentido de que, bueno, suponiendo dos hermanos están tomando una decisión. Pintar la iglesia. Hoy en día yo he oído pleitos porque la hermana dijo, yo dije que azul, pero ni me hicieron caso, o sea, y yo digo, wow, un día yo recuerdo, yo recuerdo un día cuando estábamos en el departamento, no sé si tú te acuerdas, llegó una hermana un poquito efusiva, pastor, Dios le bendiga, el Señor me mostró que es aquí, que me mandó, bueno, el fin es, no voy a seguir. Ese día, yo no sé de dónde salió, no sé, yo hice unas preguntas a cada quien. Y yo le dije, nos vamos a mudar ya casi, a punto de mudarnos para acá. Le quiero hacer una pregunta a cada uno, y yo quiero que usted me ponga allí el color que usted cree que la iglesia debe tener. Y todo el mundo puso un color. Y yo tenía, lógicamente, como yo hice las preguntas, para mí era fácil lo que iba a responder correctamente. Bueno, el fin es que todos dijeron azul, verde, amarillo, todo. Y yo tenía el papel, oremos y que Dios diga. Ahora, lógicamente, a veces es irrelevante los colores de la iglesia, a veces no. Pero yo estaba explicando un principio, que algo tan sencillo, no le preguntamos a Dios. Porque la iglesia es de él o es del pastor, o de los creyentes, bueno, de Dios. Una hermana dijo, ay, pastor, yo iba a decir eso mismo, pero yo, para que no digan, escribí azul. Ahora, yo quiero que piensen, analicen lo que ella dijo. Yo iba a decir eso mismo, pero para que no digan, yo puse azul. Bueno, yo me quedé callado y ya dije, bueno, señor, cada uno tenemos áreas que fallamos. Vamos a ponerlo así. Bueno, esa hermana reflejó por su boca su egocentrismo. Porque si se equivocó, bueno, se equivocó ya, quedó allí, no hay que alardear. Entonces, yo recuerdo siempre eso porque nosotros somos expertos en tener la respuesta correcta con la intención incorrecta. Usted me hace una pregunta teológica y se la respondo correctamente. Pero la pregunta es, ¿esa respuesta va ligada a la intención? ¿Verdad? O sea, cuando el papá decide en la casa comprar una van para la familia, ¿verdad? Una van porque ya no cabemos. No, compré ese minivan para mi familia. La pregunta, ¿te llevaste a la familia, al dealer y le dijiste qué color quieren? Siéntese, a veces se sienten cómodos o solamente la compramos y la traemos a casa. Sométanse. Bueno, somos fáciles en eso. Somos fáciles en manipular las situaciones. Entonces, ¿cuántas cosas, cuántos padres le quieren hasta poner la carrera que el hijo va a estudiar? O sea, piensen en eso. Hasta lo que va a vestir, cómo va a vestir. Yo entiendo que hay una formación hasta los 15, 17, 16, y hay que dejarlos ya. Ya hay que permitir que ellos decidan siguiendo aconsejándolo con principios, no con legalismo. Porque ellos, ellos van a decidir. Pero hay veces que queremos para que digan que yo soy un buen padre, una buena madre, un buen esposo. Y yo le digo la verdad, hubo un tiempo que cuando me llamaron al pastorado, a nosotros nos falta mucho. Mi esposa y a mí como pastores. Muchísimo. Y yo decía al principio, ay, Señor, ¿cómo, cómo que pastores? Y había veces que yo quería comportarme como un pastor cuando llegaba a un lugar. Y eso se tomó muy poco tiempo porque el Señor me habló y me dijo, sé tú. Sé tú. Porque a veces uno piensa en quedar bien, como la hermana que le acabo de comentar, que en ser realista, en ser verdaderos y genuinos. Es decir, bueno, eso somos. Los que nos conocen ya hace tiempo, así somos. No hay nada que esconder, no hay secretos, así somos. Y es más fácil ser cartas abiertas. No hay que estar pretendiendo. Pero para pretender, y hablando ya del egoísmo, es muy trabajoso, mis hermanos. Es muy difícil pretender y crear una imagen de lo que no somos. Es como, hablaba con unas personas hace poco, no sé si te voy a acordar. Y nos preguntaron, ¿y de dónde viven? Y dijimos, son en el Bronx. Y la persona dijo, oh, nosotros vivimos para acá por White Plains, en el Bronx, pero para la zona buena. Y yo me aproveché y dije, nosotros vivimos por la zona mala, por donde está ahí, por donde está todo allí, el pleito, el problema. O sea, yo me siento bien donde vivo. O sea, ¿por qué debemos de pretender? Entonces, es difícil eso, es difícil pretender, es difícil, incluso lo de ser egoísta, que es el tema, antes que me salga. En la casa, mis hermanos, vamos a tener esta mentalidad individual. No se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de mí, se trata del Señor. Y hacemos lo que Él diga. Lo que Él diga se hace. Y cuando algo no se hace como queremos, bueno, hay veces que cuando estamos comiendo algún alimento, hay veces que yo en el Fleming no lo quiere. Pero ya lloré por eso. Digo, no, gracias Señor. Me someto. Y yo no sé si el Señor allí le hace algo que hasta sabe bueno después. Pero es allí donde está la gracia, ¿verdad? Y yo creo que si trabajamos en esto, vamos a traer muchos temas, así como el egoísmo, acerca de muchas cosas que tenemos en la casa y no sabemos por qué se está botando el agua. Y seguimos trapeando el piso y no vamos allá al tubo para cerrar y arreglar eso. Entonces se va a seguir botando el agua, entiéndase, los problemas van a seguir surgiendo si no vamos a la raíz. Uno de ellos es el egoísmo y es, todo esto produce sinsabores, falta de paz, agonía de vida, estrés. Esto puede llevar hasta el suicidio. Porque cuando vemos que el mundo no es lo que pensábamos y no me da lo que yo quiero, lo único que queda ya es la muerte. Y muchas personas se han quitado la vida por esta razón. Yo quiero que usted cierre sus ojos para que oremos a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amantísimo Dios, Padre de Gloria, te damos muchas gracias, Señor. Hemos podido, Padre, de una forma profunda ver lo que significa egoísmo en nosotros, Señor, y lo peligroso que puede ser, Señor, las consecuencias que trae. Antes que nada, Señor, queremos venir ante Ti arrepentidos y por alguna forma, y sabemos que sí lo hemos sido. Pero en las áreas que no sabemos, Señor, las áreas que hemos sido egoístas y hemos centrado todas nuestras vidas en nosotros y no en el prójimo, Señor. No en el servir, en el reflejar ese amor que Cristo reflejó. Yo te pido, Padre, que nos perdones y que hoy nos comprometemos, Señor, a corregir eso, Señor. Yo te pido, Padre, que sigas hablando nuestras vidas y corrigiendo nuestros corazones para que podamos dar ese fruto fértil, Señor. Para que podamos llevar fruto a aquel que necesita ese pan de vida, Señor. Yo te presento a mis hermanos, Señor, que están aquí, que han venido a escuchar Tu palabra. Te pido que sigas glorificándote en ellos, Señor. Señor, te pido que Tu Espíritu esté siempre dispuesto para sus necesidades espirituales y conforme a las decisiones que los llevan a cada uno a agradarte a Ti, Señor. Hemos reconocido áreas en nosotros de egoísmo, Señor. Y sí, Señor, reconocemos que hay que limpiar. Hay que limpiar la casa. Hay que limpiar el hogar. Te pedimos, Señor, que por Tu palabra, Señor, cada día purifiques nuestro corazón. Y que podamos crecer a la imagen de Cristo y parecernos cada vez más a Él. Y mirarnos en el espejo de Él y no en el espejo del egoísmo, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Amén. Dios la bendiga, hermanos. Amén. Dios la bendiga, hermanos.